Eres el perro a atorarse, eh. Ya va a tardar al almuerzo. ¡Vámole, queridita! ¡Vámole! Mira, Chapa, sin palabras quedó. Mira, teta. ¡Vamos, vamos, vamos! Escucha la voz de nosotros. Escucha la voz de nosotros ayer. ¡Eso, va bien, va bien! ¡Eso, mi niña! ¡Ya casi, poquito! ¡Eso, mi niña! ¡Eso! ¡Ah, ya, mahaya! ¡Mahaya, mi niña! ¡Mahaya! ¡Eso! ¡Eso, mi niña! ¡Eso! ¡Búrgale! ¡Eso, 폭 entre! ¡Eso, mi niña! ¡Búrgale, bouro! ¡Búrgale, bouro! ¡Búrgale,犀vare! ¡Búrgale! ¡Búrgale, bouro aller! Mi número ya pasó. También el que va viendo como tiene estos locos lo que están haciendo. A usted le toca después, ¿ok? Después va a usted. ¿Ello no puede ver la puntuación todavía? No. Pues no me lo enseñes a ti. ¿Qué es el rojo de chomisa? Ese niño me lo agarré y me lo patió. Me lo agarré y me lo patió. Por el momento va ganando la Kenny, ¿verdad? Pero que vean, ¿verdad? De diablo. Aquí no se nota mucho, pero... Yo me debo. ¿Va? ¿Va a ver todo a Gerson? ¿Viste a la Gerson? Dale a... ¿Vamos a poner pausa para que vuelva a ver el hotel después? Sí. Pausa, le vamos a dar ahí, play para que siga. Ya le escupí a la cara el coco sin mi contar. Y mira, el coco bien feliz porque la... Seguía que el polio andaba ahí buscando un claro para que estuviera andado. Y el Chepin gratis es el que miraba y le escupí la cara del bichito. Aquí está malillada. Chepin, la ponía en el macho. Malillada. Malillada es usted, Cindy. Bueno, y mi teléfono no me lo pusieron, mucha. De la vuelta a Gerson, si es chépe. Mira, Gerson, aquí le puso a ver qué cosa al volado. Ve, lo quito del cronómetro. No, eso lo hagas así o no. No, si ahí está. Solo metes al desato para la calculadora. Ya. Pero dice ingresa el código. No, señor. No, 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 no. No, 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 no. Ya, bien, rápido, ¿no? Ya, dale. Por madre, vos, espérate que el icono me da. Dale, Gerson, va a poder, dale, que va a poder. Dice, oiga. No, como dijo. No, 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 no. Este es Gerson. Este es Gerson. ¡Correcto, recto! ¡Va bien, mi niño! ¡Va bien! ¡Va bien, mi niño! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Llegó, llegó, llegó! ¡Llegó! ¡Toke, toque, toque! ¡Toke, toque, toque, toque! No me maman el churro, pues no me lo muevan. ¡No, ahí está! ¡Búscalo, búscalo! ¡Ahí está! ¡Búscalo, búscalo! ¿Esta Kevin me la ha quitado? ¿Ahí está? ¿Está viendo? ¡No! ¡No lo estoy viendo! ¡No, porque no le contaba! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Y el churro uno, dos, tiene! ¡Y rápido se deshace! ¡Vamos, mi niño! ¡Tengo la alcagora esto, por favor! ¡Ajá! ¡Con el jugo te lo bajas! ¡A bajar! ¡Mira, también se queda asustado! ¡¿Qué está pasando aquí?! ¡Mirad, mi niño! ¡Carga, rato puta! ¿Ya sabéis esto? ¡Vamos, mi niño! ¡Y este se llama por qué niño! ¡Y eso rápido se aguarda! ¡Ya no tiene yo! ¡Vale! ¡Dale, hermano! ¡Llega, llega, llega, llega! ¡Llega, llega! ¡Recto, recto, recto, mi niño! ¡Es que me da miedo un poste que está aquí en medio! ¡Ah, está bien, verdad! ¡Dale, recto, recto! ¡Dale, recto, recto! ¡Va bien! ¡Va bien, va bien! ¡Va bien, mi niño, va bien! ¡Eso, mi niño! ¡Va bien, va bien, va bien! ¡Tócale, tócale! ¡Va bien! ¡Eso! te quedan asustados toquenle 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 eso 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 vamos 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 búquene búquene eso mi niño búquela 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 mi niño ah no Erdo no creo que no la agarre eso no apurate vos eso que ni quité carlos eso mi niño desgraciado eso a la cuneta a la cuneta a la cuneta a la cuneta date vuelta atrás eso mi niño eso es el agua a la cuneta a la cuneta jajaja jajaja jajajaja jajajajajaja jajajajajajajajajaja ay que muelle tome el pobre damien así lo agarra en la teta para ir para acá como que trabo eso a según yo le dio en aquel paso ¡Oye! ¡Alguna de santa! ¡Mamalilla! ¡Estos pesados en la cena! ¡Sabe, vale! ¡Yo me he hecho dos videos aquí! ¡Sola es el cindillo! ¡Huele las cindillas a matarte eso! ¡Ah, está sudando, sabe de eso! ¡Se me la pellezcaron! Los desgraciados con ellos se van a pagar todas las vidas ¡Escójate que no ha sido ingenio de mí hacerle nada a nadie! ¡Vamos con chef! ¡Amarre, chépe! ¡Veo! ¡Todavía veo! ¡Ve! ¡Veo nada! ¡No le voy a poner el churro! ¡Pare, chépe! ¡No le voy a poner el churro! ¡Ni el churro ni el hijo! ¡Pare! ¡Dos pies! ¡Dos pies! ¡Dos pies! ¡Dos pies! ¡Dos pies! ¡Dos pies! ¡No hombre! ¡Gíralo, Cindy! ¡Una! ¡Ya estuve esto! ¡Ya estuve esto! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Ay, tú ya, Cindy! ¡Cinco! ¡Aquí está! ¡Vamos, chépe! ¡Vamos, chépe! ¡No, abuela! ¡Ya casi!